Aquí en la batalla bro, réplica, réplica Facultad del Rap 593 todos los jueves Suelta ese trap brother Aquí muchachos, los que tienen flyers, quiero que me levanten la mano Vamos a tomar los juguetes para Red Bull Nos encontramos a toda la gente que llama el Freestyle aquí En la Universidad Central, en la Plaza, en la Facultad del Freestyle Donde se encuentra Wakanda, el Pana Potencia y la Red Bull Estoy con Mac para hacer una preguntita media japtosa Pero me gusta hacer esta parte en donde ¿Cuál es para ti el top 10 de la Red Bull que ves ahorita con más peligro en la competencia de 16 que se viene ya? O sea, los 10 que están dentro, pero Ah, los de 10, 10, así que Ah, claro, pero solo puedo nombrar los que están dentro de la 10, mi top 10 Ya, ya Ya, yo pienso que por ejemplo Van Bersu, Switch, Andy, Forti Forti, claro, también Santo, Santo también entra al top 10 Melo también me parece muy bueno Sí, el de Venezuela También podemos incluir en el top a Ziploc Podemos incluir a Kevon Kevon, Kevon también me parece muy bueno Y Semoke también que la está partiendo Ah, sí, eso te iba a decir justo Semoke es uno de mis Que está entrando a mi Ojo semántico, digamos Dentro de la lingüística que él compone Porque es muy Es muy docto en lo que él plantea su Onda filosófica Entonces, Mac, muchas gracias Te queremos ver campeón este año en la Red Bull Y un mensajito a los jóvenes que quieran hacer freestyle Que se atrevan a hacerlo como tú lo hiciste Bueno, mis hermanos No tengan miedo, salgan a improvisar Salgan a tirar rimas Si les gusta el rap No tengan miedo Que ese sea su arma más letal Y bueno, pues ahí en Guayabamba Igual que la gente la siga partiendo Que siga creciendo el freestyle El rap Y un abrazo para ustedes Que están partiendo Esa es, nos vemos Guayabamba Interparroquial de freestyle Este año 2022 Estuvimos con Mac Cierra la...